En la primera quincena de octubre la inflación anual se ubicó en 8.53%, esto representa una ligera desaceleración. Y la Fiscalía de Jalisco responsabilizó al crimen organizado del asesinato del director de Agua Potable de Puerto Vallarta en un restaurante de Guadalajara. El ex procurador Murillo Karam está en terapia intensiva en cardiología luego de una cirugía de emergencia. La balcada del PAN en diputados activó la alerta antidemocrática ante el inicio de la discusión sobre la reforma electoral. Tres muertos dejó Roslin por Nayarito, Tierra como Huracán, categoría 3, las clases siguen suspendidas. Y Rishi Zuna, que es el nuevo primer ministro del Reino Unido, tercero en lo que va del año. Así, estos activistas que dieron dos pastelazos a la figura de cera del rey Carlos III en el Museo Madame Tussauds en Londres, esto porque están en contra del cambio climático. Capitán Archiel Cielo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va en este inicio de semana? Una semana que va a estar con muy buen clima en todo el Valle de México. Las temperaturas mínimas 14, las máximas 24 y hoy se hace de noche a las siete y media de la noche. Disfruten de aquí entonces. Gracias, hasta mañana.